Francescara profeta, no damn, hey, acaba de entrar el señor canguro, pero anda con quien? Con Burulo, eh, eh, llego Burulo, 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 uh, llego Burulo, eh, En mi mesa nunca falta una botella En tu mesa siempre está lleno de mierda Tienes que saber y darte cuenta Que somos dueños de las mujeres en la tierra En mi cuello nunca falta una cadena Tendemos el planeta abajo de las piernas Las mujeres se ponen locas con francheca Y me llaman porque son las profetas El mano es el sueño del canudo